Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Buenas noches Ese es el coro de la alegría Porque en este programa hay eso Alegría, fortuna Y especialmente esparcimiento para toda la familia colombiana ¡Concéntrese! El representante de la dirección de Rifar Juegos y Espectáculos Ya ha hecho el sorteo de las primeras participantes Que vienen a jugar con las palabras para saber quién más anota ¡Nathalie Jiménez! ¡Disley Barón! Buenas noches ¿Cree que era Disneyland? Ah, ¿Disley Barón? Sí ¿Disley? Sí, señor ¿De dónde es ese nombre? Bueno, yo soy bumanguesa, no sé el nombre ¿Usted es de Bucaramanga? Sí, señor Bueno, bienvenida ¡Flor Cabargo! Buenas noches, don Julio Buenas noches, Colombia Vamos a comenzar el programa para que ustedes se diviertan Quien anote el mayor número de palabras Queda concursando con el siguiente participante entre los señores Que no están aquí en el estudio, que vienen después ¡Comenzamos! ¡30 segundos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la pequeña Paola está alcanzando aquí las pizarras Para saber quién queda concursando en su programa Concéntrese Flor Cabargo hizo 7 puntos acertados Natalie Jiménez 12 puntos Y Disley Barón 13 puntos Muchas gracias a Natalie Jiménez y Flor Cabargo por haber participado en el programa Paola les entrega 50 mil pesos a cada una de premio de consolación Ahora vienen los concursantes que van a competir en el programa Volvando a Arangures Mauricio Rodríguez Y Guillermo González Comenzamos 30 segundos para que marquen en sus pizarras los nombres que más puedan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paola y sus pizarras Paola y sus pizarras Aquí están los resultados Guillermo González 7 puntos Empataron Mauricio Rodríguez con 9 puntos Y Osvaldo Arangures A ver Paola Presénteles A ver el mayor número es el que queda para concursar Escojan los números los dos concursantes que empataron Osvaldo Arangures ¿Qué número, qué lado escoge de ese par de sobres que tiene ella? El blanco El blanco Dejemos a ver qué número es el que tiene el sobre blanco Ahí está el número ¿qué? Cuatro Y el otro concursante le toca al negro ¿no? Porque no hay más blancos ¿Sí? Bueno Entonces Entonces Quedan los concursantes ya listos para participar en el programa del tablero central Guillermo González Paola 50 mil pesos de premio de consagración Y Osvaldo Arango igualmente por haber participado en el programa Le quiero recordar a los concursantes de hoy Que el jeroglífico paga 16 millones 500 mil pesos Tablero de los colores Un millón de pesos O 100 mil pesos de premio de consagración El dinero que aquí entregamos está contado por el cajero automático del Banco de Bogotá Este es el automóvil último modelo que regala su programa concéntrese entre todos sus televidentes Skoda El único europeo de su clase Gane en concéntrese millones de pesos desde su casa Juegue las parejas imaginarias con premios de 2 millones y medio de pesos El jeroglífico escogido recibirá 300 mil pesos de premio para su remitente Un automóvil último modelo con la frase de la semana Gane en el estudio 2 millones de pesos jugando en el tablero central Un millón de pesos en el tablero de los colores Medio millón de pesos acumulables para quien descifre el jeroglífico Concéntrese Volvemos a concéntrese Gane en concéntrese millones de pesos desde su casa Juegue las parejas imaginarias con premios de 2 millones y medio de pesos El jeroglífico escogido recibirá 300 mil pesos de premio para su remitente Un automóvil último modelo con la frase de la semana Gane en el estudio 2 millones de pesos jugando en el tablero central Un millón de pesos en el tablero de los colores Medio millón de pesos acumulables para quien descifre el jeroglífico Concéntrese Concéntrese Volvemos a concéntrese La cara negra del programa El público Las caras bienvenidas a este concurso Y otro de los atractivos ante ustedes Este es el automóvil último modelo que regala su programa Concéntrese entre todos sus televidentes Mucha atención Todas las semanas tendremos la frase de la suerte Que aparecerá hasta el domingo 3 de agosto Para que las enumeren en su orden con fecha de aparición Sus cartas las puedes enviar a partir del 4 de agosto Y se recibirán hasta el lunes 18 Para el sorteo que será el domingo 24 de agosto Del automóvil último modelo Regalo de Concéntrese para sus televidentes Concéntrese Concéntrese Y aquí estamos con los concursantes en el tablero central Desde Barón Y Mauricio Rodríguez Como siempre comenzamos con la dama El número 5 Moyos Y el número 12 Y el número 12 Seda el turno Sigue el concursante por favor El número 8 Virgen de Empardiz Y el número 14 Sestería El número 3 Están como desanimados ustedes, ¿no es cierto? Y el número 18 El número 3 para la concursante Y el número 18 Concursante El número 1 El número 1 negociamos Y el número 16 El 16 Delga, la concursante El número 6 El número 6 Otro retratos 24 El 24 Terga, estamos jugando con artesanías de Colombia El número 20 El número 20 El tapiz Y el número 21 Ahí está correcto, la chiva La concursante El número 13 Y el número 5 El 13 Moyos Y el número 5 A nombre de Moños de Colombia 50 mil Más 50 mil 100 mil pesos De la pareja Bueno, siga jugando Gracias El número 7 El número 7 Terda El número 17 17 Y el número 17 Ya salió Virgen de Marniz Concursante El número 20 Ahí está también el 20 El tapiz Y el número 24 Y el número 24 La terda Concursante El número 6 El 6 Contarretato Ya salió El número 10 Y el 10 Será el turno El concursante El número 16 El número 16 La terda El número 24 El número 24 La terda Y el 11 Y el número 11 No, no es la terda Es el chichorro El número 7 7 El 16 Y el 24 Y el número 24 Característico de la guajira Mucha atención Que este concursante Está como que Arrancando fuerte El número 15 El número 15 Y el número 19 El número 15 Arras el vidrio Y el número 19 Negociamos La concursante El número 1 El número 1 Y el 19 Y el 19 Negociamos ¿Quieres negociar? ¿Quieres negociar? ¿Cuánto tengo? Usted Ha ganado 100 mil pesos Pero si se arriesga El negocio ¿Puede ganar más? ¿O ganar menos? No No me gusta ¿No se arriesga el negocio? No, yo creo que no ¿No? No 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 ¿Por qué está tan segura? Porque necesito plata No ¿Y en el negocio le puede ganar más plata? Claro, de pronto no Bueno, de pronto no Eso sí tampoco la voy a obligar Este programa es muy condescendiente Entonces recibe 100 mil pesos Le negociamos Y el regalo era este Para negociar Una billetera muy linda Ábrada Vale 40 mil pesos Pero no tenía nada más De manera que hizo Un buen negocio La compra Necesita plata ¿Usted conoce a alguien en el país Que no necesite plata? Todavía no Bueno, siga jugando El número 18 El 18 Y el número 15 Jarras en vidrio Y el número 15 ¡Jarras en vidrio! ¡Otra pareja lleva dos! ¿Lleva cuantas consecutivas? Gracias Dos Dos Inteligente Ya se puso las pilas El número 3 Sombrero Huelteado El número 8 Virgen de Mardiz Entonces juega el concursante El número 23 23 Y el número 6 Y el número 6 ¡Corta retratos! De Fabricación Bogotana 100 mil pesos Sigue jugando El número 17 17 17 Y el número 8 Y el número 8 ¡Virgen de Mardiz! 100 mil pesos más El número 9 El número 9 Y el número 20 Y el número 20 Y el número 20 El número 9 Y el número 20 El tapiz Típico de San Juan de Pasto Casi que hace las 5 Casi que hace las 5 consecutivas ¿No? Casi ¿Cuántas hizo? No No llevo en mente Hizo 4 Pero como casi no se vale Siga jugando la última para 4 El número 3 Y esto por El 3 Y el número 25 El número 25 ¡Lombrero Vestiao! Oriundo de Córdoba y Sucre ¿Usted se quiere ganar 16 billones 500 mil pesos Descifrando el jeroglífico que está muy sencillo? Por supuesto Entonces ¿Se prepara o está listo? Se dice ¡Lombrero Vestiao! Mauricio ¿Cuál es el resultado? ¿Resultado Mauricio? La primera línea fácil La primera línea fácil Y la segunda ¿Difícil? No, también fácil Lamentablemente Nos atendemos a la creatividad del remitente Este jeroglífico viene de Dos Quebradas Ruizaralda Lo firma Olga Cuartas de Valencia Recibirá vuelta de correo La suma de 300 mil pesos Y dice así La palabra fácil Está más veces Que la palabra todos Por lo tanto El resultado es Está más fácil Que todos La próxima semana El jeroglífico tiene un premio De 17 millones de pesos Todos contados por el cajero automático Del Banco de Bogotá Estamos en Concéntrese Para que no se le olvide Concéntrese Concéntrese Envíe sus cartas Al apartado aéreo 28508 de Bogotá Diga claramente en el sobre Concurso por las parejas imaginarias Concurso por el jeroglífico O concurso por el automóvil Último modelo La próxima semana El jeroglífico Tiene un premio De 17 millones de pesos Todos contados por el cajero automático Del Banco de Bogotá Estamos en Concéntrese Para que no se le olvide Concéntrese Concéntrese Envíe sus cartas Al apartado aéreo 28508 de Bogotá Diga claramente en el sobre Concurso por las parejas imaginarias Concurso por el jeroglífico O concurso por el automóvil Último modelo El 20 y el 7 Nada de nada Bueno Ganó nuestro remitente de montería 100 mil pesos Este es el automóvil Último modelo Que regala su programa Concéntrese Entre todos sus televidentes Escola El único europeo de su clase Y ahora vamos con usted Concursante Nuestro gran amigo Y participante del programa Está bien concentrado Sí señor Que quiero que se ganen los premios Porque aquí los premios No se ofrecen para No darlos Sino para que los ganen Mauricio Rodríguez Fuega usted por Un millón de pesos En el tablero de los colores 30 segundos para que empiece 5 y 3 5 y 3 7 y 8 4 y 10 7 y 1 1 y 8 6 y 2 9 y 7 9 y 11 7 y 12 7 y 12 7 y 12 ¡1 millón de pesos! ¡Ahora! ¡1 millón de pesos! ¿Ahora! ¿Ahora? O sea Mauricio Usted ganó 1 millón 700 mil pesos En su programa De concentración S&I ¡Vividos y cantando! 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 De todas maneras El dinero que aquí entregamos Está contado por el cajero automático Del Banco de Bogotá Delegado Vamos a hacer unos sorteos aquí Para el público asistente Que los ha acompañado Y a ustedes la invitación Porque el domingo próximo Volveremos a estar aquí Para entregar millones de pesos En efectivo Contantes Y sonantes Ahora los dejo En compañía de mi amigo El cazador Acompáñenos En el canal de YouTube Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial